Pues con más razón, porque Rutilio es parte de nuestro movimiento y también con los presidentes municipales. Y vamos a seguir juntos transformando a México. Y como lo dije al inicio, no se preocupen, yo no voy a traicionar al pueblo, no voy a traicionar la confianza que han depositado en mí. Nos costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio lograr este cambio. Entonces vamos a seguir adelante, no sólo por nosotros, sino por las nuevas generaciones, porque ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero si no luchamos, ¿qué se les va a dejar a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás de nosotros? Es por nosotros y es por ellos, es por todos. Un abrazo y felicidades.